El Imilet Ospino y Sebastián Castro fueron los deportistas barranqueños que la noche de este lunes fueron recibidos por las diferentes escuelas de patinaje de la ciudad, luego de su destacada participación en válidas nacionales de esta disciplina, que los dejó con posibilidades de llegar a Selección Colombia. Pues sí, muchas gracias a ellos primeramente, que sin él no hubiera logrado todo esto. Gracias a ellos se obtuvieron todos los resultados, que quería entrar a un selectivo de la Selección Colombia y poder participar en él. Y en esta válida que pasó, obtener los objetivos claros y ganarlos. Bueno, pues ahorita un poco de, como le digo yo, de ansia, para poder, pues ahorita se viene un selectivo que es donde se define todo y se compite con muy grandes personas, pero uno siempre tiene que estar con la mirada donde es. Entonces, muy agradecido con Dios que las cosas se dieron como lo teníamos planeado y era poder disfrutar y prepararnos para el selectivo y poder entrar a la Selección Colombia. Los jóvenes patinadores destacaron el sacrificio que tuvieron que hacer para participar de las competencias y el alto nivel de las mismas. Bueno, en lo personal era el nacional decisivo, ya que era el último y en este se definían los cupos de los deportistas que iban a ir al selectivo a disputar la Selección Colombia. Y gracias a Dios empezamos el nacional con pie derecho, el primer día con una medalla de oro y el segundo día con una medalla de plata, que ya prácticamente nos dejaba dentro del selectivo. Y ya el tercer día una medalla de plata y el cuarto día una medalla de bronce. Pues la competencia es todo muy exigente, pero si uno confía en Dios y siempre tiene Dios en su corazón, siempre todo se va a lograr. Y gracias a Dios tuvieron todos los resultados, una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. Luego de su llegada a Barranca Bermeja, los jóvenes patinadores tendrán dos semanas para prepararse para el selectivo que se desarrollará en Cúcuta, en el que buscarán un cupo a Selección Colombia en cada una de sus respectivas categorías. Gracias.